El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, en un paso a paso más, bienvenidos todos los que están ahí, frente a su televisor, frente a su pantalla, frente al celular también, nos ven de muchas maneras en este paso a paso, bienvenidos todos los que se conectan a esta hora, para nosotros es un gusto todos los días encontrarnos con ustedes, para seguir tejiendo hogares de la mano de profesionales, de vidas reales, de todas las preguntas que nos llaman, de todos los que nos escriben a nuestras redes, y seguir llenándonos. ¿Qué más? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, de testimonios y vidas reales, y llenos de ustedes, porque muchas veces esas vidas reales, como hoy, llegan gracias a que escriben, proponen, hacen parte del equipo de paso a paso, y eso nos encanta, porque nos sentimos acompañados, nada más rico que trabajar en equipo, que apoyarnos, que el uno proponga, que el otro de ideas, y para nosotros es genial, que no nos dejen esta responsabilidad, única y exclusivamente, a Leo, a mí, al equipo que hace posible este programa, y el que está en el máster allá, coordinando también, y ayudándonos con todo el trabajo, sino que ustedes, que son el público objetivo, a quienes llega la información, también hagan parte de toda la producción, no es la primera vez que ocurre, pasa mucho, a todos queremos darle las gracias, por participar tanto, por tantos mensajes bonitos, que siempre mandan, por sugerir los temas, por preocuparse, por agradecer, eso sí que lo agradecemos nosotros, que sean agradecidos, con estos temas, llegó hoy un mensaje muy bonito, diciendo que el de ayer era, tal vez el programa más bonito, que había visto de paso a paso, porque ella siempre había querido estudiar, o dedicarse a la docencia, y por falta de recursos, no lo ha podido lograr, entonces, encontrar una oportunidad, para tal vez ser voluntaria, y decía, para mí, el mayor pago al que aspiro, es una sonrisa de un niño, que bonito, llegó, por ejemplo, ese mensaje, y lo traigo, pues, a colación, para darles nuevamente las gracias, y aquí seguimos. Moni, ¿será los gases, será el frío, será la leche de tarro, o el reflujo, será llenura, será un mito, será pura paja, lo del pujo? ¿Qué es el pujo? Ese es nuestro tema de hoy, conocido también, yo no sabía eso. ¿Poema del pujo? Poema del pujo, podría ser, bueno, ya, es que, yo no sé por qué, ah, no, ya sí sé por qué, el pujo es conocido también como disquecia del lactante. Yo todavía tengo mis dudas, y no estoy segura, ya estoy allí mirando, haciéndole caritas al experto, de si sean lo mismo. Yo no, pero tiene razón, porque puede ser pujo, y se llama disquecia, porque creían que el niño disquecia hacía popo, pero no. Disque trataba. Disque trataba, disquecia hacía popo, pero no, disquecia del lactante, y ahí se quedó. Vamos a ver, ese es nuestro tema de hoy, para que compartan sus inquietudes, sus experiencias, yo creo que es un tema con el que muchos de nosotros hemos tenido que ver, aunque yo personalmente no recuerdo haber tenido que hablar del pujo. Yo sí, no fue algo extremo, pero sí, sí, sí lo noté. Pero es muy común. Es muy común, a veces sí, en ocasiones, molesta, incomoda, desespera, angustia, y todas las anteriores, pero será la primera pregunta para hacer esa que hablábamos ahorita, si disquecia y pujo son lo mismo, o si la disquecia produce pujo, y el pujo como pujo es otra cosa diferente a la disquecia. O sea, que la mamá se lo contagia al bebé cuando pueda, no sé, bueno, son preguntas que surgen y que hay que responder, y para eso está nuestra línea, 268-6033, comuníquense con nosotros, cuéntenos cómo les ha ido con este tema, si tienen preguntas, si están empezando a experimentar esto con sus bebés, pues aquí la resolveremos todas, o lo intentaremos por lo menos, 268-6033. Pues mientras unos pujan desesperadamente y llaman la atención, otros lo hacen cantando. Yo me atrevería a apostar que es la hija de la directora del coro, si no, tiene todo, 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 para hacerlo, los gestos. Yo habría pujado mucho grabando eso para no reírme sin que se moviera esa cámara, porque qué hermosura, pero qué risa, lo hace muy bien, qué talento tan anticipado. Podría ser perfectamente yo el protagonista de ese video. Sí, Leo se sintió típica. ¿Qué le gustaría dirigir a usted? ¿Un coro? No, yo libro así con la música. ¿Una banda, una orquesta? A mí la música me genera cualquier música. Música coral, cualquiera. Sí. ¿Va a dirigir un festival vallenato en Valle de Parque? ¡Ay, hombre! Hoy hablamos de El Pujo, o y la disquecia del actante. ¿Qué será? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Eso con qué... No, 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 no se puede decir con qué come, no, porque no estaría bien. Ya lo vamos a ver, está aquí Nuestra Vida Real en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Caterine Castro Rubio. Caterine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, León, hola, Moni. Ay, el papá se quedó afuera, bienvenido. Vamos a ponerle aquí la falta. Y te queda viendo para todos. Menos punto para el papá. Y Benjamín, que tiene ocho meses y medio. Hola, Benjamín. No, lo que pasa es que el papá está ya en plan de contingencia, ¿cierto? Entonces, cualquier coca que necesiten a mí, está el hombre listo. De ayuda. No es que él me dijo también que la cámara le va a ver a pujadera. Ah, ya, ya. Ahí vamos. Mejor se quedaba ya afuerita. Caterine Castro es hoy mamá de tiempo completo, pero tiene la biología, es bióloga. Bióloga y magíster en medio ambiente y desarrollo, sí. Y ya pujóloga, profesional y marina. Uy, sí. Sí. Pues uno magíster en medio ambiente sí debe estar pujando mucho con todo lo que está pasando, ¿cierto? Sí. Sí. Triste. Triste y preocupa. Estamos a tiempo, ¿sí? Sí y no. O sea, ya hay mucha cosa que ya no se puede hacer. No tiene razón. Por la fuerza que hagamos. Sí, por más que pujemos, no se puede arreglar, pero muchas otras cosas sí, realmente. Pero con noticias como las de ayer y de hoy, con, por ejemplo, nuestro país, en medio ambiente, está muy difícil la cosa. Está complicada. Bueno, ese será otro tema, tal vez de otro público, de otro programa, aunque de público no, porque pues a todos nos interesa este tema, sobre todo nos angustia mucho por los niños, el aire que están respirando, el planeta que les vamos a dejar pues para vivir, para correr, para jugar, bueno, ¿a dónde lo van a hacer? Claro que es tema de todos, pero esta vez fue esta mamá, bióloga, experta en medio ambiente, quien no pudo, ni con un magíster contra el pujo. ¿Cómo empezó la historia? Yo en realidad no diría que no pudo. No pudo. Sino que lo aprendí a manejar, lo aprendimos a manejar como familia. Pero llegaste como novata, ¿cierto?, al tema. Total, primeriza. Yo les decía ahora al comienzo que les daba mucho las gracias por ser partícipes también del programa, este es uno de esos casos en los que nos contactó, nos escribió diciendo, yo padecí de esto, sufrí de esto, atravesé de esto y aprendí de esto. Pues aquí está para contarnos la historia, cómo fue, cómo empezó todo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, Benjamín nació en agosto del año pasado, del 2018, su primera semana fue, pues transcurrió normal, como un bebé, lloraba cuando tenía hambre, sueño, bueno, normal. Después de esa semana, él se despertaba llorando rojo y pujaba, entonces... ¿El pujo era solo que lo íbamos a hacer fuerza o emitía algún sonido? Sonido, sonido, como pujando. Entonces, no hacía popó. Yo empecé, pues, como toda mamá primeriza, a buscar en internet porque uno es lo primero que hace. Bueno, y otra cosa que no hicimos también, que fue por papás primerizos, fue que nosotros no sacamos cita para el pediatra. Yo quería con un pediatra específico. Sí. Y no, o sea, cuando Benjamín nació y fui a sacarle la cita, ya iba a pasar un mes. Entonces, yo dije, no, pues yo no puedo esperar tanto para mi bebé. Entonces, saqué cita con otro pediatra cualquiera que me diera la cita rápido. Entonces, pues, eso es un error de primerizos también porque uno tiene que, pues, mamás, y obviamente mamás me están viendo en ese momento, les diría que saquen la cita antes o vayan y conozcan al pediatra antes, es algo muy importante. Bueno, lo cierto fue que Benjamín empezó, entonces yo empecé a buscar por internet y me encontré con un término que jamás había escuchado en mi vida, disquecia del lactante. Pero, Tapa, voy a hacer un paréntesis ahí como para que empecemos a aclarar. O sea, él pujaba y no hacía popó, no hacía popó en el momento del pujo o no hacía popó. No, 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 él estaba dormido y se despertaba atacado llorando rojo y pujando. Entonces, yo dije, no, bueno, acá pasa algo porque eso no lo estaba haciendo, bueno, no sé. Hacía popó a los 20 minutos, a la media hora después o a la hora, pues, dependía. Hacía mucho popó porque él tomaba su lechita, su leche materna y hacía popó después, no en el momento. Entonces, yo dije, bueno, y yo dije, al principio, cuando la primera vez que lo vi, yo dije, no, de pronto está estreñido, pues lo primero que uno piensa. Pero cuando hacía popó, hacía líquido. Entonces, dije, bueno, estreñido no está. Entonces, por ahí descansamos. Cuando, bueno, encontré el término disquecia, empezamos a buscar, busque y busque, buscamos y buscamos. Unos hablaban de una cosa, otros de otra. Pasó el tiempo, fuimos donde la pediatra y la pediatra nos recomendó ir donde una gasto enteróloga. Estos momentos de pujo se presentaban solo mientras estaba dormido, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo eso te pasó? ¿Sí? ¿Por la noche o por la mañana? ¿Sólo mientras él dormía había algún momento del día, incluso despierto? Ya después. ¿Era bastante frecuente? Después. Ajá. Ah, clarísimo. Con el papá. Fue en cualquier momento ya, cuando él tomaba su lechita, en ocasiones tomando de mi leche empezaba a jugar. Entonces ya era en cualquier momento. Para nosotros como papá fue desesperante verlo así. No pues por tenerlo que limpiar, nada de eso, sino por verle como la cara de sufrimiento. Claro, no se angustia más. Bueno, mucho. ¿Cuántas veces al día podría pasar eso? Ocho veces pasaba, entonces a las madrugadas, nosotros dormidos y él, bueno, fue de muy buen dormir desde el principio, en las madrugadas, dormía mucho, mucho tiempo seguido y a mí me decían despiértelo para alimentarlo, pero no había necesidad porque se despertaba pujando. Entonces ya verlo así era muy difícil. Nosotros llorábamos con él. Y no, pues era, era complicado. Bueno, entonces. ¿Consultaron? ¿La recomendación fue ir al gastroenterolo? Consultamos con la gastroenterola, sí, la pediatra. Ok, fueron. Fuimos y sí, efectivamente, era disquecia, o sea, el internet me sirvió. En este caso fue acertado. En este caso, era disquecia, entonces ella nos dijo, bueno, eso es pasajero, no sé qué, tienen que tranquilizarse, bueno, nos dio unas recomendaciones, pero para la disquecia, la disquecia no es una enfermedad, entonces para la disquecia no hay medicamento, no hay infusiones que le dicen a uno, déle agüita, no sé qué, no, no hay, no hay, no hay. Entonces, nada, tuvimos. Un tarro de paciencia. De paciencia y tuvimos que aprender a vivir con eso, aprender fue darle la calma a él, darle como la serenidad, porque a ver, cuando ellos empiezan, pues me voy a adelantar un poquito, lo que hacen es que cierran el ano, porque ellos no aprenden a hacer la fuerza solo en el estómago, sino que cierran el ano también y no sale la popó, sale cuando ellos se distraen y abren el anito. Entonces, cuando entendimos eso, aprendimos que teníamos que distraerlo de alguna manera. Entonces, yo aprendí una pose, lo voy a hacer. Era más, era más de distraerlo que... Lo voy a hacer para que si hay mamás que están en este momento con eso, me vean, no me voy a tapar el micrófono. Yo lo cogía como en esta posición, bien pequeñito, es como si fuera una basenilla. Ya, ya, yo sé que no te gustaría. Así, y en esta posición, y le intentaba empezar a mecerlo, como una mecedora. Pues no sé si recuerda, Leo, cuando hablamos del piso pélvico, el cuidado, sobre todo, que deben tener los niños y la conciencia en la que debemos enseñarles, ir al baño. La recomendación era ponerlos a hacer popó con un banquito en el que tuvieran más altos los pies que el ano y respirar y con la exhalación, pues, pujar. Y esa manera que tú le hacías, ¿una vez lo veías pujar? Apenas él empezaba con un, entonces yo iba a hacer popó. Lo cogía y entonces empezábamos a cantar. Nos aprendimos las canciones express, o sea, no fue con el tiempo, sino que nosotros nos la aprendíamos. Y entre el papá y yo nos poníamos a cantarle, a cantarle, a cantarle, él se distraía y popó se va. Esa fue la táctica que utilizamos después de entender y de calmarnos. Teníamos que calmarlos nosotros para que él se calmara e hiciera popó. ¿Todavía puja? No, ya. ¿Desapareció cuándo? A los cuatro meses. A los cuatro meses. Bueno, siempre duró tres meses, tres largos. Tres largos, porque no fueron a los cuatro, o sea, él cumplió cuatro y cuando ya, cuatro meses. Entonces, realmente fue complicado. Bueno, él después de los dos meses empieza todo el mundo, ya queremos irlo a visitar, ya tienen las vacunas. Nosotros socialmente nos quisimos como meter en la casa y como que ojalá no venga nadie para que no vea a nuestro hijo así. Era muy maluco, porque hacía muchas veces al día. Entonces, si así vayan por la tarde, por la tarde puede hacer dos veces. Entonces, lo van a ver así. Y no queríamos. Hasta que ya entendimos que era una condición, que se iba a pasar. Pudimos sacar cita con el pediatra que queríamos, por fin, que fue a los dos meses pasaditas. Entonces, el pediatra también nos daba fortaleza. Y nada, ya. Aquí vamos. Aquí vamos con... No, y todavía está como el miedo, porque a veces ahora con lo de la alimentación complementaria a los seis meses, ellos empiezan a dejarte de hacer popo tan seguido y a hacer fuercita. Entonces, yo decía, ay, otra vez no. Vuelve y juega. Y no, no, no. ¿Te has encontrado con otras mamás en las mismas? Pues, mucho y me da mucho pesar, porque, pues voy a decir algo, los pediatras son muy lindos y todo, pero ellos no están viendo lo que viven los papás. Entonces, le dicen, no, tranquilices, esos pasajeros, relajes y disfrutas. Pero viva, entonces es muy duro uno en su casa, con su familia, bueno, vivir esto, porque en realidad se vincula a todo el mundo. O sea, la mamá reza, la abuelita reza, la otra abuelita también, nos llévelo al otro. Yo quería preguntar sobre eso, porque hay muchos mitos frente al tema. Te me dieron que te dijeron miles de cosas tratando de darle una causa a eso. Sí. ¿Como cuáles? Que era pujo, por ejemplo. Eso es pujo, llegamos hasta pensar, llegamos hasta decir que la enfermera que había atendido a Benjamín tenía el periodo ese día, o sea, una cosa y toda loca. Entonces, que sí, hay muchas cosas parecidas. Sí, entonces, que bueno, eso, que ella tenía el periodo. O que le diéramos muchas bebidas, ¿no? Agüita de fríjoles, bueno, no sé, muchas cosas. Venja, ¿tú quieres hablar a él? Siempre hacía conversador. No sé, hace dos días empezó, y empezó con papá, papá, papá. Pero eso es bien, porque cuando se despierte en la noche, llame, papá, lo está llamando a usted, vaya, vaya, vaya. Es que ya sé, él está recibiendo la llamada, ven a mí. Joana, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Mamá de Santiago. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, ahí está Joana, mamá de Santiago. Joana, bienvenida. Con la traducción de... ¿Cómo estás? Joana... Joana, ¿nos escuchas por el teléfono, por favor? Aló. Hola, ahora sí, ¿cómo vas? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Santiago, Joana? Santiago tiene un añito y siete meses. Perfecto, ¿y cómo te ha ido con este tema del pujo? ¿Preguntas, experiencias? Súper bien, pues yo soy gemela y en el Chocó tenemos la costumbre de llamarle pujo. Entonces, allá nosotros no... Lo que hacemos es, por ejemplo, poner el pañal de tela en el piso de la puerta y todas las personas que lleguen van a salvar ese pañal y luego se lo vamos a poner al bebé. ¿Cómo es eso de salvar el pañal? Lo ponemos en una puerta. Sí. Entonces, vas a estar pasando, todo el que viva en la casa o el que llegue va a pasar y va a salvar ese pañal. ¿A saltar? ¿A saltar? Un pañal como registradora en la puerta de la casa para curar el pujo. Sí, para curarlo. ¿Y luego se lo ponen al bebé? Se lo ponemos al niño normal, un pañal de tela, se lo colocamos allí un rato. ¿Tiene que ser de tela? Y con eso se cae, ¿no? ¿Debe ser de tela? Sí, de tela, un pañal de tela. ¿Cuántos saltos debe recibir? ¿Pero no funciona con los pañales desechables? No, con los desechables no, pues nunca se ha hecho, esa es la costumbre que tenemos en el chocó. Johanna, ¿y santo remedio? Y santo remedio. Santo remedio. Santo remedio. Santo remedio. Vea, Johanna, ¿cómo así? ¿Qué buen truco nos has dado? Pues muchas gracias, no sobra intentarlo. Es un poco más maluchita, como mamá, no nos gustaría hacerlo. Bueno, pero se tiene pues la concepción de que, por ejemplo, la persona que carga al niño, como decía la señora que está allí, nosotros preguntamos, ¿tienes el periodo o has tenido relaciones? Entonces así tampoco los vamos a dejar cargar. Si esa persona te lo cargó así, bueno, ya lo que haces es que de la saliva de esa persona le toca ponerle en los labios al bebé. ¡Verdad, que se está enredo! Bueno, Johanna, pues ahí queda. Quien quiera intentarlo, no sobra. Yo creo que uno en esa situación hace lo que le diga. Intenta, ¿cierto? Quien quita que funcione. El caso es que... Pero este es nuevo, este es nuevo, ¿no? Ese es bueno, el del pañal saltado y el de la saliva en los labios. Yo no creo que... Pues uno sabía que no se debían dejar cargar, pues es el mito. Ya confirmaremos igual con el experto a ver qué piensa de eso, pero no sobra con ensayar. Mientras no le haga daño al bebé, pues uno hace lo que le diga. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia cultural del chocó para paso a paso. Gracias. ¿Desapareció entonces ya o a veces puja también? Para cuando tienes esa especie de estreñimiento, porque ahorita vamos a entender que no es lo mismo. Realmente cuando uno hace popón así ya grande, hace alguna fuercita. Lo mismo pasa pues con ellos, pero ya pujo como tal, no. Y hace cuando hace fuercita, hace. Mientras que con la disquecia ellos hacen fuerza y no hace. ¿Alguna vez te explicaron la causa? No. Y, o sea, lo que hablábamos con el pediatra es que muchos niños lo pudieron haber tenido y los papás no se dieron cuenta porque les dura un día o dos días, pero a otros niños les dura, por ejemplo, cuatro meses, a otros seis meses. Entonces, entonces, eso, ese tiempo pues depende de cada niño. Entonces, no, no. Y no, la causa no la sé. Muchísimas gracias por buscarnos, por animarte a venir, por darnos el placer de conocerlos y por contar la historia sobre la disquecia, que ya nos has dicho es bien común. Y se entera uno cuando el hijo lo padece. Sí. Y pues esto estará entonces sirviendo a muchas mamás. Antes de irnos al corte, hoy tenemos concurso Leo. Sí, señor. Para que empiecen a hacer fuerza desde ya. Por el mes de madres se han unido varias blogueras, en este caso es ABC de mi familia, que ha estado varias veces con nosotros, ser mamá consciente y inner transformation para juntar un tema que a muchas nos inquieta y es como el bienestar físico, la, como nos vemos, el tema de autoimagen, luego del parto, el tema de aceptación del cuerpo. Y tendrán este sábado un taller, sábado 11 a las 9 de la mañana y hasta las 12 del día en la UBA Ilusión Verde. Son temas que estarán abordados pues desde la disciplina positiva, la experiencia personal y el entrenamiento físico para dar tips y consejos a las madres para recuperar su figura después del parto, pero sobre todo recuperar el autoestima y aprender a querer lo que quedó. Porque definitivamente un parto implica una transformación. Estamos rifando un cupo para asistir y quienes quieran hacerlo pues entran al Instagram, ahí está la publicación, siguen las instrucciones, tienen plazo hasta el jueves para participar y haremos el sorteo y contactaremos a la ganadora. Muchísimas gracias por participar y a estas blogueras por enviarnos la invitación y bueno, nos vamos con esto al corte para que volvamos a hablar con el experto hoy de la disquecia del lactante. Nos vamos con el dato a nuestra pausa en Paso a Paso. El dato dice, a diferencia de lo que algunos creen, disquecia no es sinónimo de estreñimiento, ya que la primera se produce por la inmadurez del sistema excretor y no tiene nada que ver con los alimentos y la cantidad de los mismos que el niño ingiera, como si ocurre con el segundo trastorno. Lo resolvemos ahorita con nuestro experto en Paso a Paso. El doctor Camilo Ortiz Echeverry, doctor Camilo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Doctor, bienvenido. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Pediatra y puericultor, no puericultor, sino puericultor. Puericultor. Puericultor, experto en pujo, puede ser. Especialización y PH de empujo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿ustedes los pediatras hombres estudian con muchas mujeres? La mayoría son pediatras mujeres. En este momento la generación ha cambiado. Ha cambiado. Cuando empezamos a estudiar medicina casi que era miti-miti, pero ahorita básicamente vemos más mujeres estudiando medicina y más mujeres estudiando pediatría que hombres. Vea usted. Es totalmente cierto. Pues bendito entre las mujeres. Correcto. Bueno, gracias por estar acá para hablar de este tema y para empezar a aclararlo. Resolvamos la duda de si es pujo, si es disquecia, si la disquecia necesariamente se manifiesta a través del pujo y el pujo, pues es pujo y es otra cosa que nada que ver. Claro que sí. Vamos primero a definir. Pujo, básicamente la sensación de un esfuerzo defecatorio. Y la disquecia del lactante básicamente es un trastorno funcional transitorio, que eso es muy importante, de origen benigno, donde una de sus manifestaciones es el pujo. Ok. Pero hay otro entonces que lo que le decían a la mamá de la vida real, no, es que el bebé tiene pujo. Claro que sí. No era pujo, era disquecia. Es lo que nosotros tenemos que interpretar y muchas veces cuando la mamá le dice a uno tiene pujo es, mamá, explíqueme con sus propias palabras cuáles son los síntomas, cuál es básicamente la manifestación que uno ve. Lo mismo pasa como cuando la mamá dice, el niño tiene fiebre y está convulsionando. Muchas veces no son convulsiones y se hacen muchas veces diagnósticos equivocados. En estos días justamente hablamos de la epilepsia infantil, aprovechando que el marzo se celebró como el día para generar conciencia acerca de este tema. Y el doctor decía, grábenlos cuando estén convulsionando, es muy importante, yo sé que es muy difícil, pero cálmense, grábenlo, porque a nosotros nos puede dar muchas pistas. En menor escala, obviamente, porque esto es transitorio, ya lo hemos aclarado, pero vale la pena grabarlos para encontrar la diferencia. Yo creo que hoy en día muchos de los síntomas las mamás los graban y yo creo que es de una gran ayuda, la verdad, porque muchas veces la interpretación del síntoma es completamente diferente para lo que es el médico y básicamente para lo que son los familiares. No, y porque morfi aparece en estas ocasiones, nunca pujan en el consultorio, nunca les da nada de lo que uno les lleva. Bueno, en el lácteo se cae uno sin batería en el celular para grabar. Doctor, ¿esto le da a todos los bebés? Bueno, cuando hablamos de la disquexia lactante, hablamos de que es un fenómeno que puede aparecer más o menos en el 90% de los niños. Lo que pasa es que la duración cambia de acuerdo a cada niño. Como le decía ahorita la mamá, hay niños donde solamente pasa una semana como hay niños donde se puede prolongar por varios meses. Pero si vemos que probablemente se dice que las estadísticas básicamente son altas. Pero es donde yo apoyo lo que decía ahorita la mamá. Es muy importante en pediatría tener una consulta pediátrica del embarazo, donde nosotros preparamos a esos padres esas primeras semanas. Sabemos que esas primeras semanas son llenas de muchos mitos. Y donde uno haga clic, ¿no?, también con su especialista. Completamente de acuerdo. Yo en mi consulta tengo la fortuna de tener muchos niños que conocí en sus barriguitas y que la mamá me dice, Doctor, si no hubiera sido por esta consulta, las primeras tres semanas de vida yo no hubiera salido de urgencias. Y eso es lo que tratamos básicamente, claro. Porque hay síntomas que para uno pueden ser normales, pero cuando uno ya está precavido de que eso puede suceder, es completamente diferente. Pero es que imaginemos, uno en el Chocó, con trillizos, los tres compujos, saltando pañales, un centro de entrenamiento. Centro de estimulación. Vamos a la línea, porque hay pregunta con Sandra. Abuela, abuela de Violeta. Sandra, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, Sandra, contento de oírte. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias. Sí, mira, quería preguntar que mi nieta Violeta lleva, este viernes va a costar 20 días de nacida. ¿20 días qué? 20 días de nacida. 20 días de nacida. Ok. Y te cuento que hemos visto en ella que constantemente está dormidita y se despierta. Y la sentimos pujando mucho y como que se estira mucho, se estira y la cabecita pues es hacia atrás y se vuelve muy coloradita. No sé, ya pues pensamos que es como ese mito que la anterior muchacha había comentado sobre el periodo, pero yo creo que esos son solamente mitos pues muy respetables. Pero sí nos preocupa, ¿verdad? Que la niña esté así, o sea, que hay que hacer con ella. Listo, Sandra, muchas gracias por llamar. Creo que ya vamos a ir desenredando la pita, pero ha sido un buen comienzo para ti esto de que es un trastorno transitorio, ¿cierto? Es un trastorno funcional transitorio, no es nada genético, no es nada, ni que tenga el intestino torcido, ni más cortico, ni disfuncional, ¿no? Es simplemente una función de su cuerpo que va a pasar. Volviendo un poco al tema, ella decía, se estira. ¿Cuáles son las manifestaciones del pujo? Porque no sé si haya pujo solamente con fuerza, sin sonido, o solo está el sonido, el bebé no se ponga rojo, ¿qué hace como el diagnóstico? Básicamente, empecemos por todo, lo que pasa es que hay una incoordinación por inmadurez entre el cerebro y el intestino, ¿qué es lo que pasa? Pero eso no es que ni le haya faltado oxígeno en el parto, ni que nació de menos semana, ni que le faltaron dos horas de embarazo. No, 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 entonces... Eso es como aleatorio, a algunos les pasa y a otros no. Completamente de acuerdo, listo. Lo que pasa es que en estas primeras dos a tres semanas de vida, el esfínter anal de los bebés está abierto. Podemos notarlo, usted en las primeras dos semanas, el niño le va a cambiar el pañal y en cinco minutos hace dos, tres veces, el niño se ríe, hace popó, come, hace popó, como las abuelas dicen, como un pajarito. Lo que pasa es que a partir de la segunda a la tercera semana de vida, en promedio, ese esfínter anal se cierra. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño ya tiene que hacer un gran esfuerzo para poderlo abrir. Entonces, él hace el esfuerzo para abrirlo, pero por el contrario, con la fuerza que está haciendo, lo está cerrando. Entonces, es donde el niño aparece en los síntomas. Se pone rojo, se pone colorado, hace el esfuerzo, a veces la barriga se pone tensa, se pone irritable, se pone mayorón de lo usual. Y ahí es donde empezamos en la fase del desespero, porque muchas veces la gente dice, no, probablemente sí será popó o será que son cólicos. Y nos entra el término de cólicos, que es otro tema que es un diagnóstico diferencial, que a veces pueden tener características similares. Entonces, con esto tiene que tener claro, siempre produce enrojecimiento, algunos niños pueden inclusive empuñar un poquito sus manitos, el abdomen se pone tenso, se pone incómodo, el niño se voltea hacia un lado, se voltea al otro. ¿Les duele? Molesta, no es un dolor, se ha definido que no hay dolor. Los papás tienen la sensación de que hay dolor. Esa es la angustia. Esa es la angustia, tiene dolor. No, lo que tiene es una molestia, pero no produce dolor, no se ha compruebado que produzca dolor. ¿Como cuando uno tiene ganas y no puede? Completamente de acuerdo. Es lo que nosotros decíamos, él aumenta su presión intraabdominal para tratar de abrir ese ano. Pero es que el efecto, como todavía no hay una coordinación entre el cerebro y el intestino, lo que hace es cerrarlo. Sin embargo, veamos ahora en el dato, no es estreñimiento. No es estreñimiento. ¿Cuál es la diferencia? Eso, esa pregunta es muy interesante y es por la que los pacientes muchas veces consultan. Doctor, es que el niño tiene estreñimiento. Y la primera pregunta nosotros como pediatra es, cuando logra hacer el popó, ¿cómo es la consistencia del popó? Entonces, primero que todo, estreñimiento en ese grupo de edad se consideran deposiciones duras. Deposiciones duras. Esa es la diferencia. Entonces, con los niños alimentados con lactancia materna hay mucha variabilidad frente a la cantidad de las deposiciones. Podemos tener niños que puedan hacer deposiciones ocho veces al día. Como hay niños que se pueden demorar hasta dos semanas en hacer popó. Y muchos niños, entonces la mamá se angustia porque dice, doctor, y fuera de eso tiene estreñimiento. Mamá, ¿cómo son las deposiciones? No, son líquidas. Si son líquidas, si son blandas, no hay de qué angustiarse. Porque entonces el bebé con las deposiciones líquidas, con pujo, uno cree que tiene estreñimiento y corre, dale el agua de ciruela y odio. Completamente de acuerdo. Pero hay una cosa adicional. Muchos papás ven al niño haciendo esa fuerza, pujando de esa manera y dicen, no, está haciendo tanta fuerza que le va a dar una hernia. ¿Eso es posible o eso es otro mito? Vamos a aclarar, esa pregunta es muy interesante porque las hernias umbilicales son de nacimiento. Listo, son de nacimiento, son más frecuentes en los niños prematuros por debajo de las 37 semanas. Ningún niño se va herniado por hacer fuerza, la verdad. ¿Qué pasa? Cuando el niño ya nace con la... No se hernia la mamá. Claro. Cuando el niño nace con la hernia umbilical, que más o menos el 15 al 20% pueden nacer con ella, cuando el niño hace fuerza, se brota más la hernia. El orificio se hace más pronunciado, pero no es... No le sale por hacer fuerza. No, el pujo, el pujo básicamente lo que hace es manifestar la hernia, pero no es que el pujo de la hernia. La hernia es de nacimiento porque son hernias umbilicales, que es muy importante aclarar que no se les hace nada a la gran mayoría hasta los cuatro años de vida, porque la gran mayoría cierran de forma espontánea. Ok. Decía la mamá ahora que nos llamó, estamos muy preocupados, porque vemos a la niña pujar, la vemos molesta, incómoda. ¿Es de preocuparse? No, es de tranquilizar. Yo pienso que actualmente los pediatras tenemos que tranquilizar, tenemos que acompañar. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en medio de una sociedad donde hay muchos medicamentos. Cuando están alimentados con fórmulas, no con leche matina, no con fórmula, si usted ya va a la farmacia va a encontrar fórmulas antirreflujo, fórmulas anticólico, fórmulas confort, si no se encuentra fórmulas antiestreñimiento. Fórmulas antirreflujo incomprables. Por eso, entonces es donde decimos básicamente, hombre, tenemos primero, partidario número uno de defender la lactancia materna. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si esto es normal y pasa con niños con lactancia materna, le voy a poner la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando el niño está tomando fórmula? ¿Qué piensas si estás más asesorado? En tres o cuatro semanas pasan por tres o cuatro marcas de fórmula. Y frente a las fórmulas voy a hacer una anotación muy importante, la preparación de las fórmulas. Parece muy obvio, pero yo siempre cuando un papá llega a consulta le digo, papá, mamá, abuelita, porque muchas veces entran los tres a consulta, ¿cómo preparan el tetero? ¿Qué echan primero al tetero? ¿El agua o la leche? Parece una pregunta muy obvia, pero la gran mayoría, la mamá dice una cosa, el papá otra cosa. No, y lo sé, es porque hace poco hicimos un programa dedicado a la alimentación con fórmula, cuando se echa primero, pues pensaría uno, echemos primero la leche para que el agua la revuelva, cuando caiga, debe ser al revés, exactamente para... Tengo muchas anécdotas, tengo una niña de la Guajira hace más o menos cuatro años, de papás, paisas, que habían estado consultando porque la niña tenía puju y disquecha, ¿listo? Cuando yo vi, la había visto ya gastroenterología, la habían visto pediatras, pero como eran de niña, llegaron a mi consultorio, cuando la primera pregunta fue esa, papás, ¿cómo preparan el tetero? Doctor, normal, era su primer bebé, y le dije, ¿ustedes alguna vez han leído la lata? No, y resulta que para cardio ajustar, la preparan primero la leche, luego el agua, y están utilizando la única fórmula en el mercado que se prepara dos onzas por una cuchara de leche, para cardio ajustar, entonces la hacían dos por dos, porque siempre teníamos la tradición de que todas las fórmulas se preparan una por una, pero resulta que no, esta fórmula para cardio ajustar eran dos por una. Entonces, para cardio ajustar, para cardio ajustar. Doctor, me encanta ese mensaje que los pediatras deben transmitir tranquilidad, uno ya está lo suficientemente estresado para llegar a donde un pediatra que lo estrese más, le mande mil remedios, mil exámenes a cuenta de una disquecia, por ejemplo, caso concreto el de hoy. Estamos completamente de acuerdo. Bien, doctor. Vamos a la línea, porque está Gloria, abuela de Juan José. Gloria, bienvenida. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, Gloria. Me alegro. Te escuchamos. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Mi, no, más bien es como... ¿Tu experiencia? Sí. Perfecto. Tenemos un bebé, un niño ya tiene ocho años, pero él padeció algo similar de lo que estamos hablando hoy. Y estuvo a punto de que el niño iba a ir para cirugía, pero nunca nos dijeron que era una disquecia, no, era que es que un megacolon, algo así. Como yo como abuela, pues no estuve directamente con el médico, sino el comentario que se llegaba a la casa. Pero el niño sufrió mucho desde la segunda semana de nacido, pero él sí sufría como un estreñimiento. Era, ese sí era duro, porque ese sí me tocó a mí vivirlo. Y era un bolo muy duro, inclusive era un bebé, cayó al piso y rodó. Y comenzaron a tratarlo como estreñimiento y descubrieron que era un megacolon. Y luego de eso, que le iban a hacer una cirugía que era, pues, riesgosa, no sé qué. En otros casos, el niño no lo operamos, porque nos le dejaron la decisión de nosotros. Entonces, sucedieron otros casos, pues, que se alargaría mucho el tema. En fin, no lo operamos, pero el niño ya aprendió a hacer su fuerza normal. Pero tenemos la duda y el miedo todavía que de pronto, si haya sido un problema complicado, como nos habían dicho. Ok, Gloria, muchísimas gracias. ¿Puede ocurrir? Claro, claro que sí le va a contar. ¿Esa confusión? Claro que sí le va a contar. Lo que doña Gloria se está refiriendo es una enfermedad que se llama la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad congénita donde hay un pedazo del colon. Ahí sí no es funcional. No es funcional. Ahí ya es orgánico. Donde hay una alteración en la inervación, que son los nervios de parte del colon. Pero la manifestación ahí, básicamente, no es con pojo. Ahí es manifestaciones con estreñimiento. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque el manejo de la enfermedad de Hirschsprung es quirúrgica. ¿Listo? Es operación. Esa no mejora completamente. Por eso, en el abordaje del niño con estreñimiento, primero que tenemos que mirar es, primero, que no tenga un hipotiroidismo. Parece muy lógico, pero muchas de las manifestaciones de problemas de tiroides en niños, básicamente, es con estreñimiento. Dos, se les manda un colon por enema para descartar que no sea una enfermedad de Hirschsprung. Y si es una sospecha, ya se haría una biopsia. Pero entonces, si tiene algo que ver los síntomas de la disquexia con la enfermedad de Hirschsprung, no tiene nada que ver. Porque acuérdense que acá la diferencia, básicamente, es que las deposiciones son líquidas en disquexia, en estreñimiento son deposiciones duras. Volviendo al tema de la tranquilidad. ¿Durante cuánto tiempo puede uno como papá estar tranquilo viendo a su hijo que tiene un puro? ¿Cuántos meses puede extenderse este fenómeno en el niño? Y ella, para resolverle también su inquietud, a los ocho años, ¿podría haber consecuencias de lo que pudo haber sido y no fue? Porque finalmente no lo operaron. No, si fue un diagnóstico. Primero, hay que aclarar el diagnóstico. Si es una enfermedad de Hirschsprung, se tiene que hacerle el diagnóstico para poder saber, porque el manejo es quirúrgico. ¿Todavía pudieran operar? Aunque le voy a contar la verdad. Cuando es una enfermedad de Hirschsprung, es una enfermedad para toda la vida. Es una enfermedad para toda la vida. O sea que, si fuera una enfermedad de Hirschsprung, persistirían los síntomas. Caso que no ocurrió, porque ella dijo que ya había mejorado. Y le he preguntado, ¿hasta cuándo es prudente que dure la disquecia? Lo más frecuente es que el episodio pueda durar los primeros cuatro meses. Pero vamos a hablar. Hay una clasificación mundial que se llama los criterios de ROMA 4. Son los criterios donde definimos los síntomas gastrointestinales transitorios de los niños. Ellos hablan que se considera en los menores de nueve meses. Aunque vemos que ese ya es como el extremo superior de la normalidad. Pero básicamente, en los primeros tres, cuatro meses de vida, es el promedio en el cual los niños mejoran. Lo mismo pasaba con el cólico de la cante, que antes hablábamos que mejoraba en los primeros tres a cuatro meses de vida. Ya lo subieron entre los seis y los nueve meses también. O sea que un bebé con diez, once meses presentando... Ya hay que buscar otro diagnóstico. Es muy importante esa anotación. Hay que buscar diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles diagnósticos diferenciales uno tiene que tener en cuenta? Lo primero es que no tenga una alergia a la proteína leche vaca, porque es un diagnóstico diferencial muy importante. Pero hay yo que tengo en cuenta cómo es la ganancia de peso. Yo siempre le digo a los papás, sobre todo cuando están en los primeros meses, yo digo que el peso muchas veces va reflejando lo saludable que está el niño. En un niño con una alergia a la proteína, a la leche vaca, usualmente hay deposiciones con sangre, puede haber brote en piel y algo que se llama falla del medro. El niño no crece. Entonces, es el niño que básicamente tiene esos síntomas, pero es un niño que no está creciendo. Ahí la curva de crecimiento y la ganancia de peso es muy importante. Por eso ese seguimiento estrecho. Yo como especialista soy partidario de que los primeros dos o tres meses de vida el pediatra tiene que estar viendo con mucha frecuencia a los niños. Porque es donde muchas veces por desconocimiento los padres acuden básicamente a tratamientos empíricos y contundistas. Me ha tocado... ¿Por desconocimiento o por exceso de información? O por exceso de información. Ahora hay tanto que uno no sabe de quién creer. Le voy a contar. Puedo decir que al mes me pueden llegar todavía tres, cuatro niños que en el manejo de la disquexia, listo, las abuelas utilizan el colino de cebolla por el ano. ¿Listo? Dios mío. Los termómetros también. Y peor aún, los termómetros que estábamos utilizando eran los de mercurio. ¿Qué pasaría si se quedara adentro? Hace poco una paciente me contaba de una zona rural de San Carlos que tenía un familiar y que habían utilizado el termómetro para la estimulación y el termómetro se había quedado adentro. Virgenza. Virgenza. Entonces, resulta muchas veces peor el remedio que la enfermedad y hagamos otra notación, las bebidas caseras. El anís, básicamente las bebidas con anís, las bebidas de apio, están contraindicadas en niños menores de seis meses. Yo siempre quiero dejar ese mensaje a los padres. Los niños, los primeros seis meses, leche materna. No necesita absolutamente nada más. Porque dicen, pero es que con estos calores probablemente necesite algo adicional. No, no lo necesita el 88% de la leche materna. Que le quite los escarpines, las medias, la pijama, la cobija, el gorro y las manoplas. Y entre momentos siempre es mejor de abajo del brazo. Nos vemos a la palza con nuestras grandes citas pequeñitas. Ya regresamos para averiguar entonces tratamiento, origen, causas. En fin, ya volvemos. Grandes citas pequeñitas. Mamá, mamá, por favor, ¿me compras un celular? ¿Y tú para qué quieres un celular, hijo? Mamá, para llamar a Diosito y decirle que me pase a la abuela que está al lado de él. Ah, hermoso Isaac, con plan de datos. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Santiago, Benjamín y Gabriela están en nuestro Mamaraz. Y ustedes también pueden enviar su fotografía, las fotografías de sus hijos, de sus nietos, de los sobrinos. Y las comparten en nuestro Mamaraz. Y volvemos con el doctor Camino. Estamos hablando del pujola disques. ¿Qué es la causa, doctor? Bueno, primero que todo es inmadurez. No la podemos concebir como una enfermedad, sino como un trastorno transitorio. Pero tampoco es que si leche materna, que si leche de fórmula, que si durmió boca abajo, que si durmió boca arriba, que si lo alzó, que si lo bajó, que si lo cargó. A propósito de los mitos, nada. Completamente de acuerdo. No es nada de mitos, no es nada de externo. Por eso, básicamente, en el enfoque, es muy difícil decirlo, como le decía ahorita a la mamá, paciencia. Paciencia, tranquilidad. Eso sí, a esa mamá hay que acompañarla, que su ganancia de peso esté adecuada, que no tenga ningún otro síntoma que nos haga pensar. Pero que hayamos visto que los niños con fórmula o niños con leche materna presenten de forma diferente. No, lo que sí puede pasar es que los niños alimentados con fórmula, sus deposiciones en algún momento sí sean más duras. Porque ver deposiciones duras con leche materna usualmente nunca lo vemos. Pero con fórmula sí lo podemos ver, básicamente. Y el único tratamiento es entonces la espera y la paciencia. No hay nada para tomar, no hay nada para dar. Las maniobras que decía Caterina. Yo siempre les digo, no podemos dar ilusiones a los padres. Porque muchas veces con algunos medicamentos lo único que vamos a tratar es aumentar la angustia. ¿Por qué? Porque si yo le digo, por ejemplo, hoy en día estamos muy en la voz de los probióticos, ¿listo? Y a los probióticos les hemos dado muchos usos. Entonces hemos visto que si yo le mando un probiótico, que hay un probiótico que se puede utilizar en el famoso cólico de lactante, le estoy generando expectativas a los padres de que se les va a quitar. Entonces yo le tendría que decir, hay que dárselo hasta los cuatro meses. Claro, es que a los cuatro meses se la iba a quitar. Eso no tiene que ser claro. Básicamente porque ahí es donde empezamos a formular. Por eso les decía ahorita, me angustia mucho cuando me llegan estos niños con disquexia al consultorio, porque han pasado por miles medicamentos, por miles fórmulas cuando están recibiendo leche de fórmula. Y les digo, mamás, no se angustie. Yo la voy a acompañar en este periodo, pero déjese ayudar. Porque si no, resulta muchas veces, como lo decimos coloquialmente, resulta por el remedio que es la enfermedad. Doctor, pero un masajito, esta maniobra que nos mostró la mamá. Ah, ¿esos cosas sí ayudan? Sin ningún problema. Hablamos de los masajes en las manecillas del reloj, haciendo en el momento en el que el niño tiene la molestia. Segundo. O sea, mientras está el pujo. Mientras está el pujo, claro que sí. Básicamente, le ayudamos a subir las piernitas y por ahí hemos visto que a algunos les funciona pasar un pañito húmedo alrededor del anito, porque dice que muchas veces le pasa la sensación de relajarlo. ¿Por qué no introducir ni los enemas, ni básicamente en esas cosas? Porque entonces es no dejar que el niño aprenda a reaccionar frente a su reflejo. Porque si se acaba que le voy a estimular, básicamente con el termómetro, con el colino de cebolla, con todas las cosas que nos inventamos, permitiríamos de que el niño nunca tuviera la capacidad de madurar. Porque esto es un acto de maduración, básicamente maduración. Yo siempre digo, maduración cerebro, gastrointestinal. Salvo, es que será que en otros casos el que tiene que madurar es el papá saltando el pañal. Sí, sí, sí. Porque entonces no funciona. Básicamente, nosotros siempre le decimos, yo soy muy respetuoso. Pero las cosas que no sean invasivas. Eso es lo que yo le digo, mamá, siempre y cuando nada sea invasivo, si le sirve, no hay ningún problema. Yo me toco por todo, yo saltaría el pañal 100 veces. Yo también, si yo le digo, si eso le funciona a mamá, con tal de que no sea nada invasivo, tranquilidad total. No, además porque la más beneficia es la mamá, se pierde 20 kilos quitándole el pujo al niño ahí saltando el pañal. Completamente de acuerdo. ¿Cuántas veces al día pudiese presentarse el pujo? ¿Se presenta en mayor medida mientras duermen o eso es aleatorio? Es aleatorio, pero usualmente les da más por hacerlo en la madrugada. Es en la madrugada donde todo está en silencio, todo está tranquilo, porque muchas veces en el día no es tan notorio. Pero en la madrugada donde todo está en calma, el niño tiene su comportamiento, se pone rojo, se pone incómodo, llora y ¿sabes qué es lo más particular? Inevitablemente se despierta. Claro, muchas veces se puede despertar, muchas veces se puede despertar. Y lo más usual es que la mamá ya esté angustiada, esté preocupada, vaya al servicio de urgencias y cuando llega el niño está tranquilo. Y dice, por Dios, entramos o no entramos. Eso suele suceder muchas veces. Usted ahorita aquí soltó un dato, Leo, a propósito de que les da por hacerlas en la madrugada, que muchas mamás estaríamos interesadas en recibirlo. ¿Tiene que ver con el tema del sueño? El tema del sueño es un tema complejo. Ahorita les decía detrás de cámaras que durante el primer año de vida las mamás pueden perder hasta 700 horas del sueño. ¿700? 700 horas del sueño. La mamá y el papá va a ver lo mismo, ¿cierto? Depende, depende y les va a contar por qué. Me toca con mucha frecuencia en el consultorio que la mamá está alimentando a su bebé. Entonces la mamá llega, molesta al consultorio y dice, doctor, mientras yo lo estoy alimentando, él está dormido. Yo, mamá, ¿qué más podemos hacer? Si fuera con fórmula, de pronto era miti-miti, pero con lactancia materna sí te toca, por favor. Ese es el sacrificio. Ese es el sacrificio. Pero a mí me pasaba al revés. Muchas veces mi esposo se ponía bravo o, pues, ¿por qué no me despertaste? Esa era una situación. Pues, que yo le decía, ¿para qué? O sea, a ver, ¿qué le ibas a ofrecer? ¿Qué ibas a ofertar? La otra, muy frecuente, que levante la mano más de una, es que uno se le amanece y el papá dice, ¡ay, durmió toda la noche! No se dan ni cuenta que uno se levantó 500 veces y él se levanta celebrando. ¡Ay, pero durmió toda la noche! ¡Qué bebé tan buicioso! ¡Ay, María María! 700 por 2, por 5, por 8 años. Doctor, muchas personas que nos ven no tienen acceso a un pediatra particular, se remiten o se rigen por los programas colectivos de consulta, de seguimiento, crecimiento y desarrollo que llaman. Y este tema pudiera ocurrirles en la casa, ¿cuándo es realmente un motivo de consulta? ¿Cuánto simplemente con esta información que hemos dado? Pues es básico para que tengan una esperita de 1, 2, 3, 4 meses a ver si se les pasa el puro. El tema de crecimiento y desarrollo en Colombia es una estrategia muy bien diseñada, pero lo primero que siempre digo a mis pacientes en el consultorio es, hay que capacitar las personas que lo están haciendo. Porque muchas veces, eso son consultas colectivas, donde el médico no tiene la capacidad de expresar y de sacar el tiempo, porque son 20, 30 niños en el mismo espacio, básicamente. Entonces yo siempre les doy la recomendación, no es porque yo sea pediatra, pero creo que muchos de los temas de esos primeros 6 meses nos incumben mucho al pediatra. Porque el conocimiento es mucho más amplio, porque no es formular por formular, porque como te digo, muchas veces cuando ya esos niños vienen remitidos de crecimiento y desarrollo, o por parte del médico en general, vienen con muchos medicamentos y con cosas que yo siempre les digo a los papás. Esos medicamentos son solamente para tranquilizarte mamá, básicamente. Pero ahí es donde nosotros, y por eso en la presentación aparecía, me encanta la puericultura, la crianza, la educación, la parte de la alimentación. Porque creo que el médico ha perdido algo el rumbo frente a la parte de la puericultura, no es formular. Yo a veces le digo a las mamás, vea mamá, yo me moré 40 minutos, usted salió sin la fórmula, pero salió tranquila. Para mí eso es fundamental y esa es la satisfacción que tengo todos los días de llegar a mi casa y hacer las cosas bien hechas. Pero particularmente con el tema del pujo, lastimosamente eso debería cambiar. Hay muchas mamás, y lo sé porque me escriben y recibo muchos mensajes con taras así, de frente, de cuenta del crecimiento y desarrollo, por justamente lo que el doctor acaba de mencionar. Pero refiriéndonos al tema específico del pujo, si es algo que uno debería esperar o realmente... Sin ningún problema. ¿No amerita, digamos, una consulta por urgencias? No, 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 por urgencias no. ¿Es de paciencia, no le va a pasar nada, el bebé no se va a reventar, no le va a hernia, nada? No, nada, eso no es un motivo de consultar a urgencias, por eso les digo la importancia de hacer esa consulta preconcepcional del pediatra. ¿Para qué? Para evitar, para tranquilizar ese grupo familiar, porque cuando nace un niño no es papá y mamá, es un grupo familiar que está pendiente. Muy bien, ¿al doctor dónde lo consiguen? Claro que sí, en las redes sociales, me pueden conseguir en Facebook como Cami Pediatría Medellín, tengo mi canal también en YouTube, Cami Pediatría Medellín. Ah, no, pero proactivísimo. En Instagram también como Cami Pediatría. Cami Pediatría. Cami Pediatría, Cami Pediatría. Y tengo mi consultorio ubicado en la Villa del Aburras, doy tiempo completo haciendo consulta. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Muy genial, muy concreta la información, muy precisa y sobre todo muy completa, porque no se ha limitado solo al tema médico, ya lo ha dicho él, otra de sus grandes pasiones es la puericultura y eso es ir mucho más allá. Muchas gracias por compartir los conocimientos y por estar tan dispuesto y tan disponible para los televidentes. Nosotros, Leo, mañana nos vemos con uno de esos temas que han pedido consecutivamente, insistentemente, particularmente en esa publicación que hicimos pidiendo que aportaran por temas y aquí estamos dándoles gusto. Que no se sabe cuándo acaba, es larguito. Es larguito. El tema es buscar colegio para nuestros hijos. Mañana en Paso a Paso. Chao, chao.